Esto es muy fácil. Aquí arriba, a ver. Esto es muy fácil. Ah, venga, aquí arriba. Yo os lo explico. Esto es muy fácil. Uno corre y le dan las pistas al otro que tiene que acertarlas. Cada equipo tendrá que adivinar en un minuto el mayor número de canciones típicas de fiestas populares. El que más acierta, pues gana. Si los dos equipos acertáis 10, ganará el que lo haga en menos tiempo. Así que empieza corriendo, sálvate. Y tú, Sara, pues le das ahí la cartela. ¿Entendido? Venga, va. Pues entonces, dame las cartelas a ver si las adivinan. Y tú y yo tenemos que barrirles, por favor. Yo lo hago realmente. No, no. Sería genial. No, no, no. Así está el derecho o al revés. Así está el derecho o al revés. Así está bien. ¿Vale? Vale, pues el tiempo empieza ya. Eh, la vaquilla. No, no. Son canciones. El toro. ¿Qué toro? Ese toro enamorado de la luna. No, ese torito bravo. Torito bravo. Muy bien. Cachete, juntamos cachete con cachete, pechito con pechito. Muy bien. Muy bien. Va bien, va bien, va bien. Sí, sí. Llorando. Lágrima en la arena. Una lágrima en la arena. Muy bien. ¿Qué pasa? A ver, eh. A ella le gusta la razón. No crema en mayonesa. Sí. Qué bien. 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 El Gatman style, ¿no? Bien. Madre mía. Corazón. Hay un baile. Hay un baile. No hay un baile. Es que hay mil libertas. Más más. Mi pobre. Qué buena. Venga. Venga, a ver cómo haces esto. ¿Qué es eso? ¿La veneno? No. ¿Qué es eso? Tira por otro lado. Tira por otro lado. Salva, tú sabes. Ay, el campeón. Ay, el campeón. Pero... No, tienes por ahí. Ay, tengo a blanca. Pero venga... Mami, ¿qué será lo que tienes que hacer? Y ahora, Lorena... Yo corro. Y ahora, Lorena por allí. Yo corro. Y Miki por aquí. Cartelas. Por aquí encima. Te voy a quitar los tacones. Hombre, claro. Porque es que sí. Hombre, molaría mucho más que te cayeras con tacones. No, no, que fío. No lo muevas, eh. Venga, va. Venga, listos. A ver, vale. Acción. Corazón partido. No. Explota, explota, explota mi corazón. Corriendo. La gallina. Sol, sol, luna, la luna, tierra, azul, el universo. Ay, no. Coño. Eh, no me hace fullería. No entiendo. Es que si no me hace fullería, la vida. La luna, Marte, planeta. No hay que pase, ¿no? Los planetas. Es muy difícil. Elefante. La ropa. No, pues pasa otra. Venga, otra. Venga, pasamos. La gallina coca guagua. Los pajaritos, pajaritos. ¿Qué es eso, Lorena? El venado, el venado. Ha faltado, ha faltado. Eh, salta. Salta conmigo, digo, salta. No. Ah, las ketchup. Las LG. Pasa otra. No puedo pasar. No puedo pasar. Pasa otra. Pasa otra. Pasa otra. Eso no vale. Eso no está contentado en las reglas. Aquí, aquí no. Aquí no hay playa. Dos, uno. Bien. Entró, entró. Ya está, ya está. Ya está. Ah, lo comía, lo comía. Ya se ha acabado. Ya se ha acabado. Ya se ha acabado. Por favor. Se ha quitado el chocolatero. Bueno, silencio. Ponle la cámara, que no sé dónde está. Vamos a hacer el recuento. No sabemos quién nos está grabando. Ahí está. Es que ha dicho el tractor amarillo y ha hecho así. Qué pasa. La pala del tractor. La pala del tractor. La pala del tractor. Bueno, vamos a ver quién ha ganado, que yo creo que está claro. Salva, salva. Seis los dentadores. Ajo de la semana. Se hizo tres. Se hizo tres. A tres. Y, chicos, que nos tenemos que ir. Se acaba. Se acaba.